Hey buenas a todos, aquí Dabo os voy a comentar el episodio 1 del Metal Gear Solid 5 y lo voy a intentar hacer en ese, ya me he pasado el juego y lo voy a hacer en ese en el cual he puesto pues las pistolas normales o sea la metralleta normal y el flanco normal, es que el flanco no creo que lo use porque al no ser silenciado pues no creo que lo use, esto hay que ir por A ver ¿Qué hay por ahí? Ve ¿Qué hay por ahí? ¿Está lejos eh? ¡Bueva! ¿Y el lado dónde está? ¡Ay! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? A ver Ahora Por aquí, es que hay que hacerlo rápido, para hacerlo en ese, lo principal es hacerlo rápido porque lo que más cuenta es el, el tiempo y que no te maten, o sea, más bien los continúes y el tiempo y que te pillan, te pueden pillar incluso, tu matar, o sea hacer damage y... y hay dos tíos y... pues nada esto es una prueba porque yo no suelo grabar vídeos de Play 4, esto es un juego de Play 4 porque estoy en plataforma Play 4 y normalmente estoy jugando en PC pero este juego pues, lo tengo para Play 4 y pues, mejor plataforma incluso que, bueno también está en la plataforma para PC, pero consume un un i5, un i7, un ordenador super potente, cosa que yo eh, no lo tengo, no y aparte de que me tengo un prejuego y tal, yo Play 4 y ya está voy a, voy a entrar por aquí, por este lado voy a llegar a salir yo aunque aquí no se ven, prácticamente este es rango A plus que es un rango bueno de soldado por aquí podré subirte hay que entrar más bien escondido aquí hay dos soldados todos A plus, plus y A plus el objetivo está ahí el objetivo está ahí por allá atrás vamos a darle en la cabeza este también me cojo la metralleta mejor por si tengo que ir como Rambo aquí está el personaje los abro es un tío así sin con una pierna rota y un brazo también roto o sea medio cuerpo roto por así decirlo medio cuerpo esto lo mejor es traerlo aunque puede ser que suene ese ha sonado ¿ves? este lo ha escuchado ese viene para acá ya ya ha encontrado un tío antes de que un tío antes de que y el otro el otro aunque ya no sé si extraerlo o no lo acusa el otro no el otro está súper lejos tendría que extraer al tío del camión supuestamente para conseguir un objetivo secundario el tío del camión vamos a poner el objetivo en el camión ya he visto ya está en modo búsqueda creo pero bueno por ahí abajo no sé si es por ahí abajo voy a bajar no o en otra o en otra no sé si aquí bueno no sé si el tiempo de de grabación o sea el tiempo de si es que viene el malo por así decirlo el tiempo de los vídeos no sé si cuenta para la para el rango yo espero que no pero no esto para no se ha detestado con el de esto pues se usa aturdidoras no adormecientes el caballo lo malo es que no no obedece mucho y ya está eh aquí con el caballo lo que hace es alejarse donde se quedan quietos eh alejarte o sea ahí con ellos y cuando se quedan quietos ponerse alejados hacen zig zag para que cuando se quedan quietos que esté lejos y no te puedan atacar por así decirlo esto tiene que evitar que te que te que te disparen así decirlo este quedará quieto ahí pues te vienes para acá y este este quedará quieto ahí pues te vienes para acá y tiene un una buena habilidad para para manejar el caballo es imprescindible que vienes para acá si están por allí y disparándote de lejos pues no pasa nada y ya círculos rojos el B es que me he confundido ya ya ha desaparecido vamos a quitar el tiempo B para que no nos pillen nos fijará aquí hay una base no sé si hay gente o no parece que no pero mejor no ha sido el clartes e irse por aquí y listo y nada más que voy a conseguir un objetivo pero bueno suficiente es un objetivo importante y ya está aquí el helicóptero y aquí ya termina la que es la misión ya está ¿no? lo tengo que subir a el helicóptero el caballo es muy listo subo a mi compañero al caballo me voy yo también listo objetivo completado la granada adormeciente pues no usarla ya está normalmente cuando empieza una persona cuando se empieza el juego pues no se tiene granada adormeciente esto se consigue con un nivel alto son muy buenas son las mejores granadas y ya está el vehículo 4x4 y un poco más extraído conseguido nivel S guay y divertido eh miembro 1 no se que y eh esto el informe los que he dormido por así decirlo los los personajes que he dormido que he dormido 3 o 4 3 no se porque salen 6 o bueno 2 5 soldados 6 con el B eh no se de donde salen tantos soldados yo he dormido nada más que 2 o 3 y he echado para arriba 2 nada más y esta es la grabación esta sería como el primer objetivo que hay que salvar esta es la grabación voy a reconstruirlo hacer un nuevo lugar juntos que podemos llamar a casa sí, éramos animales bien nosotras 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 volvimos a casa y Hallamos comprobar agua el el marzo del marzo el malo la muerte la muerte la muerte La vida de nuestros antiguos. Triunf. Toda la muerte. No puedo decir nada. Sí. Recuerdo todo. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Gracias. Gracias. Y ya después, pues las misiones se van a ir complicando. Hacel la en S, yo en Musa no la tengo en S. Y ya tengo un 55% hecho. Y... Misiones primarias. Ya tengo la segunda. O sea, la misión 1, porque está el prólogo. Mision 1. La misión 2, que es como un entrenamiento. que la verdad es que no lo voy a hacer porque es un entrenamiento de inmovilización no sé qué después está la misión 3 eliminar el comandante a largo distancia extraído el comandante y recogida de mahoma y recuperando los materiales del procesador del proceso escondido esta es la que voy a hacer esta es la que he visto en internet y la verdad es que nada más que esos dos misiones y pues esta vez voy a intentar hacerla en ese y en varias misiones secundarias pues nada comentarme que os parece el vídeo suscribirse y likes hasta luego